Está sola Taylor Booth de 3, se sale, rebote de ofensivo de Laura Nichols y hay falta personal Lear tiene buena mano de 3, no se lo piensa, rebote para Laura Nichols Hayley Gorecki de 3, se sale, rebote para Laura Nichols que tenía la posición ganada Una oportunidad que comienza con Julie Van Loo Van Loo pasa el bloqueo, solísima es de cabecera Julie Van Loo Se queda corta en esta ocasión, rebote para Laura Nichols Kinder de 3, liberada, se sale, rebote poderoso de Laura Nichols que está haciendo buenas acciones defensivas Vaya tapón de Laura Nichols, como se elevó Nichols a la esquina para Taylor Booth, tiene buena mano de 3 Aparece interior Laura Nichols, muy bien, para Marquisa Garlin Y mueve la zona, rebote para Laura Nichols que coge el rebote ofensivo y saca la falta personal de Mariela Fasula Y ya está, ya está, ya está, ya está